Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia En realidad, odio la sangre. No me gusta matar. Pues debes superar eso. Recuerda que este país estuvo 12 años sumido en una brutal guerra civil. Y lo que sobraron fueron los muertos. Voy a hacerte una pregunta, Cruz León. ¿Y bombas? ¿Te gustaría poner unas cuantas bombas en La Habana? Pues sí. Allá voy. Hoteles en La Habana me esperan. Todavía recuerdo la cara que puso al oír mi respuesta. ¿Bombas en La Habana? ¿Bombas? Sí. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Por ahora cerraremos el trato con La Habana de tu hermana. Te lo pagaré en efectivo, ¿eh? Soy enemigo de los cheques y tarjetas de crédito. Puedo asegurarte que si te unes a mí, recibirás jugosas ganancias. Solo piensa un poco en eso que te dije. Hay mucha gente poderosa que quiere que en Cuba se caiga el gobierno. Si nosotros ponemos una piedra en esa obra, al final veremos excelentes resultados. Nos volveremos a ver. Ese dinero me hace falta. La Habana se va a estremecer. Oye, oye, ponme otra cerveza aquí. La mirada torva de Luis Posada Carriles está fija en el mesero que se ocupa de servir a otro de los usuarios. La entrada de un hombre alto y de ademanes desenvueltos le hace desviar su atención hacia él. Este se dirige directamente a su mesa. ¿Demoré algo? No. No. Es usted puntual, señor Basulto. Siéntese. Oye, mesero. En lugar de una, trae dos cervezas. Anda. Señor Posada Carriles, espero que si me ha hecho venir hasta aquí es porque tiene resuelto el problema que me dijo. Sí, sí. Ya mi hombre tiene hechos los contactos en El Salvador. Dentro de poco, las bombas empiezan a sonar de nuevo en La Habana. Bien. Muy bien. Hasta la licencia de piloto me fue retirada por culpa de lo que pasó con los cuatro pilotos muertos a causa del derribo de nuestros aviones. Eso tiene que costarles caro a Fidel y su gobierno. Y caro les va a costar. De eso que no te quede la menos duda. Lo mejor es que ahora no van a poder decir que somos los cubanos de aquí de la Florida los que les suenan la pandereta. Ahora el galletazo se lo van a dar gente de la propia América Latina. Vamos a ver qué hacen cuando el turismo, que es la mayor fuente de entrada que tienen ahora, empiece a escasear por miedo a los atentados en la rehotelera de Cuba. Veremos qué hacen. Ya estamos llegando a Costa Rica. ¿Qué hará a esta hora el panzón? Lo menos que imaginaba que lo vería de nuevo aquella tarde. Señor Cruz Abarca, ¿y ese milagro usted por aquí en tu show? Te dije que nos volveríamos a ver, ¿no? Así es. Solo que no pensé que fuera tan pronto. Creo que has tenido tiempo de sobra para pensar sobre lo que te hablé hace unos días. Sí, sí. He pensado en eso. Y me parece algo interesante. Claro. Antes de usted hablarme más profundamente sobre ese tema de las bombas en La Habana. Vamos allá afuera, a mi carro. Allí hablaremos mejor. Y me llevó a su carro. Yo nunca había tocado el C4. ¿Sabes lo que es esto, Cruz León? Ya lo vi en el cine. Eso es C4, ¿no? Sí. Es C4. No hay mejor explosivo que este. Puedes golpear con un martillo sobre esta bolita o jugar béisbol con ella y no sucede nada. Puedes colocarla en un horno a una temperatura de 300 grados y ella no explota. Pero basta un impulsito eléctrico de 9 voltios, que es la energía nivelada por una pila común, de esas que llevan los juguetes de los niños, para que esta bolita hunda una embarcación o arranque del suelo un tanque de 30 toneladas. No me digas que este pedazo tan pequeño puede hacer eso. ¿A dónde vamos? Voy a darte una demostración de cómo funciona esta mierda. Pero, ¿dónde me llevas? Ya lo verás. Vamos rumbo al litoral. Vas a comprobar que el C4 tiene una capacidad explosiva muy superior a la dinamita militar. Tiene una característica única, la maleabilidad. Con el C4, tú puedes arrancar la tapa de la guantera de este carro sin arañar el panel ni herir a nadie. Sin embargo, puede producir una onda expansiva, capaz de transformar un edificio de 10 pisos en una montaña de escombros. Lo sé. Eso lo he visto en el cine. Solo que pensé que ellos exageraban. No, nada exagerar. Y si te decides aceptar el trabajo que quiero proponerte, lo vas a comprobar por tu mismo. Porque una de las cosas que harás es volar parte de algunos hoteles en Havana. No quiero que nadie muera. Pero esto tiene sus riesgos. Ojalá que nadie esté donde coloque las bombas. Ojalá. Actuaron como Cruz, Jorge Luis Osorio. Abarca, Pedro Antonio Venegas. Basulto, Paquito Díaz. Carriles, Manolo Ramos. Musicalización, Jailer Cañizares. Grabaciones, Holguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudieras soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo dar. Tú eres mi comparison. Gracias. 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 Gracias.